Una camioneta de traslado de valores se incendió cuando se abastecía de combustible en el centro de carburación de gas que se ubica en el tramo carretero espinal Juchitán. El fuego en la camioneta blindada con placas de circulación RW-196748 de Oaxaca pudo haber sido ocasionado por un cortocircuito. El fuego inició en el tablero y se extendió al motor. Debido al sitio donde ocurrió la contingencia, se activaron alarmas de seguridad para movilizar a elementos de bomberos y protección civil, el trabajo para sofocar el fuego llevó unos 25 minutos. El dinero que transportaba la camioneta de valores fue recuperado intacto, sin que se reportaron mayores pérdidas que los daños al vehículo. Con información de MBM Televisión.